Bueno, ¿cómo andan? Qué gusto saludarlos. Gracias, Fabio. Qué un placer. Bueno, la verdad que la gente de Talleres está contenta y vamos a ocuparnos de ese tema que es el principal. Antes simplemente quiero llevarlos a una cuestión muy simple que tiene que ver con estas propuestas que reciben jugadores y técnicos de otros países y de otras ligas de fútbol y que son muy tentadoras, ¿no? Como es el caso de Hernán Medina. Hernán Medina es el técnico de Racing, o por lo menos era el técnico de Racing. Hernán Medina se va a dirigir a Honduras. Lo comunicó hoy, se va, deja al equipo de Racing a punto de comenzar el nuevo torneo Federal A, faltan muy poquitos días, pero bueno, recibió una muy buena propuesta y la verdad muy triste porque hizo una gran campaña en Racing, pero la oferta económica y me parece que eso es una de las cuestiones principales, lo lleva a Hernán Medina a dirigir a Honduras. Ojalá le vaya realmente muy bien porque acá en Córdoba hizo un gran trabajo con Racing.